¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aum! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, miren. Tal vez en a ver qué. Podemos ir a Abbie's Bunker, para hacer la forma. ¡Suscríbete! Eso es seguro. Parece que se han dejado de su paranoia para aportar sus propios para la ayuda de otros sorpresos. Dejen de hackar este terminal. Veréis lo que se dejaron detrás y lo que querían hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Greetings, stranger. Now, don't panic. My name is Abby. I'm not your enemy, and this isn't a trap. In fact, if you're hearing this, it means I'm not even alive. I was with a group called the Free States. We gave our lives trying to finish what we called the Scorch Detection System. The system will let you know when the Scorched are coming, and has the means to help deal with the Scorched Beasts. If you can help, I've created a set of recorded instructions to complete the system. First, you need to find the final communications uplink, and chances are high it'll need repairs. We entrusted it to a guy named Madigan, and told him to place it on the antenna at the top of the world. Find the uplink. You can use my workbench here to repair it. Then, check in at the main SDS terminal to trigger my next recording. If you're still there, I really hope you're willing to help a dead girl out. If so, good luck. And if not, well, enjoy dealing with the Scorched. And if by some chance, this is Madigan, your timing sucks. What I'm noticing is that he's dead. He's in a kooi above the top of the world. We have been able to find him. No, I don't care if he could. ¿Qué es la idea? 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 A ver 8 Aan die eh Sweetwater Mask Weg Aan die Aan die Ik terug daar heen, straks Aan die andere kant, niet van de toepassing 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 Ik wil bij water zijn maar even Ik wil ducht hier worden pakken Dan hebben we wat kunnen koeken Ik ga het schilder Oh wel Aan die Aan die Aan die Aan die We zien gewoon de weg vallen ¡Vamos! ¡Vadá! ¡Vamos! ¡Vamos! oh 33 No hay hunting rifle Oh 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 Zehn, leilig Gegen eine Hunter Oh 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 Annoying Math Oh fuck Hat noch Oh ¡Gracias! 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 ¡Estí! Ah, spoke. And D. Pitchfork 10% de damage to super mutants Huh No, 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 no Ja, we gaan even Pitchfork A A A A A A A ¿Qué es un guión? ¿Qué es un guión? ¿Qué es esto? y y y y y y y y No, 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 no Creo que es muy bien que tengo que tener un trombone Un trombone Un poco de distancia Voy a ver si la foto ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si es más difícil de Scorchpies. ¡Está bien! El resto no es muy interesante Aquí vamos a ver más allá No, 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 no. ¡Extra! ¡Esto es un ejemplo! lo que me gusta es la arma de hunting rifle solo que me gusta el arma de ammo ... ... ... ... 3-0-8 en zama te zeggen en zeker bij hat shots lekker veel damage daarom ga ik gewoon in principe mijn shotgun rond en dan als er wat steviger zit en ik kan wat verder wegschieten waar kunnen die andere maar die shotgun werkt goed ik die scorched en super mutants in ieder geval de bloops dus waarschijnlijk deze die ik heb die anti-amor alleen ik heb mezelf nog een beetje gemodificeerd waardoor die nou nog meer dan iets doet ooooh nou oké ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Puedes elegir el objetivo de todas las máquinas y las máquinas? Eh... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ...meer omdat ik daar 1000 bullets of zo had, 1000 shells ...nog eens even wat mijnen in moeten duiken ...krijg veel led en dergelijke ...en hoe kan krachten ...en hoe kan ik dat? ... 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 oh no 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 out long nothing got No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Volgens mij zijn er een aantal die zijn levelgebonden. Is het nou rustig? Die vind ik niet verkeerd. Ja, perception is blockback. En intelligence is hacken. Oké. 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 En, pero bueno, podemos tratar de nuestras cosas más bien, así que... ...y... ...que... ...este... ...gunsmit, a pesar de que... ...lobemos en todo el mundo en todo el mundo. ¡Oh, hola! ¡Oh, no! ¡Ouch! No, 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 no. Si, no, 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 no. No hay ninguna las de los que me da.